Muchas gracias. Bueno, yo dije que me iba a venir al gimnasio porque estoy en deuda. Tengo que decir que la semana pasada no fui. Y bueno, aproveché, vine a hacer el móvil, ya después aprendo algunas cositas y ya voy a saludar a Juan Gabriel Gutiérrez, que se ganó una medalla de oro. Ya nos va a contar. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien de bien. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bien. Sí, ahora en marzo estuvimos viajando a Van Gogh y nos trajimos la medalla de oro, por suerte. Bueno, contanos un poco la disciplina, un arte marcial que vos practicás, que no es de los más conocidos, por lo menos para mí. No, no es conocido para nada. Se llama Muay Thai, es boxeo tailandés. Es similar al kickboxing, al boxeo, pero se utiliza las piernas, las rodillas, los codos y se pelea dentro de un ring. ¿Acá en Uruguay se practica mucho? Sí, hay competencia en Uruguay. Obviamente que no es fútbol, pero sí, hay bastante competencia. A nivel amateur y a nivel profesional. Hay bastantes academias que, o sea, no son muchas, pero para lo que es el deporte hay. Bueno, ¿y qué diferencias tiene, por ejemplo, con las artes marciales más conocidas? Lo que está más conocido hoy en día es el MMA, que se pelea dentro de una jaula. Y es similar hasta la hora de estar parado. Después en el piso, no hay pelea en el piso. Cuando se cae alguien al piso, el juez se para y levanta. O sea, puede caer porque está nocao o algo de eso y hay cuenta o se termina la pelea. Pero si cae, no hay golpe en el piso. ¿Y los puntos, por ejemplo, cómo son? Y los puntos son, se pega la cara, se pega el cuerpo, se pega las piernas. Y se puede pegar con las manos, con los codos, con las rodillas y lo mismo con las tibias. Bien. Bueno, contame cómo fue la experiencia del Mundial y aparte, bueno, representar a Uruguay en un país tan lejano. ¿Cómo fue eso? Y fue una locura ya mismo poder viajar hasta allá porque, o sea, nos queda lejísimo a nosotros. Hay como 12 horas de diferencia. Mismo conseguir la plata para ir, vendimos rifa, conseguimos apoyo de distintas marcas que, por suerte, no hicieron más fácil ese viaje. Y me llevó casi dos días poder llegar porque salimos de Argentina, fuimos hasta África y de África a Van Gogh. Sí, fuimos el país más lejos, seguro que... ¿Cuántos uruguayos fueron? No, fui solamente solo, mi entrenador. Solo, éramos los únicos que hablamos en español. Después fueron los brasileros y después el resto era de Europa y Asia. ¿Y ahí pegaste onda con los brasileros? Sí, había buena onda. Por suerte nos juntamos, precisamos también a hacer un poco de grupo porque estábamos solos, de verdad, solos. Y contame, por ejemplo, los rivales que vos ibas a enfrentar. ¿Vos ya tenías información sobre ellos o ibas a ir a la pelea a ver con qué me encuentro? No, ibas, o sea, el día antes a hacer un sorteo, la gente se anota en su peso, yo fui en 67 kilos y eran 8 en mi peso. Entonces hicieron el sorteo y ahí el mismo día me entré contra quien peleaba. Claro, y por eso está bravo porque a veces cuando vos ya conocés a los rivales los podés estudiar un poquito, ver los movimientos, saber sus características, acá era ir y ver qué pasa. O sea, está hecho para eso, para que no saques ventaja de ninguna forma. Vos mismo te pesás el mismo día que vas a pelear. Entonces no tenés mucha chance a nada. Si vas en un peso, tenés que dar el peso y a la tarde peleás. Y a medida que ibas pasando de combates, me imagino, en qué momento dijiste, bueno, estoy quedando en camino como para ganarme una medalla. Me pasó cada pelea. El oro te trajiste. Sí, o sea, fueron tres. Me tocó primero con Kirquistán. Al día siguiente peleé contra Israel. Después tuvimos un día de descanso y la final la tuvimos contra Palestina. Encima nos avisaron el día antes que íbamos porque se habían corrido las peleas. Nosotros pensamos que iba el otro día. No, te lo adelantaron un día, me muero. Y encima estaba mal de la barriera. No, claro, nervioso. Y la comida allá también que no estábamos acostumbrados. Entonces, muy nervioso. Y encima el desgaste de las peleas porque fueron tres rounds de dos minutos cada pelea. Y ya los brazos los tenía fundidos. A medida que pasaba la pelea. La segunda pelea, terminé el último round, ya se me caían los brazos. Y la última, la final, pasaba cada round. Y decía, estoy a esto de poder salir campeón. Y era más el peso que me caía. Ah, nervio. O sea, nunca había sentido tanta tensión y tanto nervio como en ese momento. Y cuando ganaste ahí, ¿qué sentiste? Cuando gané, o sea, fue como un desagüe, pero no había caído en el... No, no caía. Aparte, como al no tener... Estábamos con mi entrenador, con Santi nomás. Y al no tener hinchada, nada. O sea, entonces estábamos ahí, no entendía mucho. Te das cuenta cuando llegás y la gente te felicita y todo. Pero en el momento, estamos, yo no sabía qué había pasado. Tremendo, tremendo. Bueno, yo te voy a pedir, porque acá mis compañeros me dijeron que nos muestre algo. Tremendo, entonces yo ya estuve viendo... Yo hago yoga, ¿viste? Entonces, para el tema de las patadas, a ver cómo me enseñás, a ver cómo... A ver si llego, digo, o no me calambraré en el medio. No tenemos, hay elasticidad ahí. A ver, pará, ¿cómo sería? Vos hacelo y yo... Vos hacé la patada, ¿cómo sería? Yo te sigo. Lo que vamos a hacer es esto. Si soy derecho, voy a llevar el pie derecho hacia atrás. Soy derecha. Ah, vos sos derecha. Yo soy surdo, pero me voy a parar de derecha. Está. Las manos a la altura del mentón, ¿sí? Las manos se miran entre sí. Una posición de que puedas estar coma, ¿sí? Que no te tiren. Y acá vamos a flexionar la rodilla para poder empujar la bolsa. Eso. Vamos. Un montón, ¿eh? De ahí empujo. Empujo y vuelvo a la guardia. Ah, esta patada nos sirve cuando viene el rival de frente, lo saco. Ahí va. Llegamos con la planta del pie. Está, yo voy a pegar patada. Dale. ¿Tá? Pero... ¿Sosteneme la bolsa? Dale, sosténme la bolsa. Enseñame la técnica mientras me la vas relatando de nuevo. ¿Tá? Las manos más o menos. Ya la postura, no sé. Vamos a ver si llego. Mi desafío es no calambrarme en el medio de la patada. ¿Está? Llegar. Hasta ahí. Está. Muy bien. Empujo. Me falta el tema de las manos, ¿viste? Claro. Llego hasta ahí. Esto me parece un montón. Llego. Bien. Y para mañana vuelvo y empiezo a practicar el tema de las manos. ¿Qué importante es la mano? Pará, porque si no... No, escuchá. Porque acá estoy con la bolsa, pero si voy a hacer un combate, me tengo que defender porque si no me la dan. Claro. O sea, esto es fundamental acá. ¿Cómo van las manos? Claro, si no, marcho, ¿entendés? En el primer segundo. Se llenan la cara de dedo. ¿Cómo son las manos? Las manos se miran entre sí a la altura del tono. Claro, porque si no me llenan la cara de dedos, me dice Toca. Tiene razón. Imaginate esto. Siempre peo y vuelvo. Vamos a ver antes del clásico. Pero escuchá, todavía no agarré el estilo, pero me viene bien para el tema de los brazos porque viste que es difícil tonificar los brazos. Voy a volver. ¿Te esperamos por acá? Ah, buenísimo. Porque de veces es que a mí me cuesta el tema, pero me gustó. Obvio, ¿no? Motiva. Aparte, como actividad física es muy lindo. O sea, no tenés por qué estar recibiendo golpes en ningún lado. Claro, es de mentira. Claro, ¿no? Me encanta. Podemos colocar la bolsa, las manoplas y trabajar brazos, piernas, lo que vos quieras. Bueno, te agradezco muchísimo. Felicitaciones por la medalla de oro y quedamos así entonces. Sí, te espero por acá. Muchísimas gracias por venir y contar lo que hicimos, ¿sí? Muchas gracias. Hasta luego. Que pasen bien. Bueno, me quedo para acá, voy a seguir aprendiendo un poquito de boxeo y artes marciales, a ver si mejoro mi técnica. ¿Vos qué haces especialista en patear la bolsa también? La bolsa de agua caliente, digo, cuando está muy caliente en invierno, Coco, bolsa de agua caliente, bolsa de agua caliente, yo sé que va con una bolsa de semillas. Bueno, para los exagenarios, como vos podés. De semillas, se llama, es mejor. Vas a actuar. Muy bien, Nadia, con esa flexibilidad y todo, qué bien, y el dominio. Y aparte, en un momento, dejó la patita estirada, que está ahí diciendo, es así. Estoy haciendo lo que puedo, ¿vieron? Gracias, gracias, chicos. Cómo se notan las horas del club. Excelente. Bueno, mandale nuestras felicitaciones, realmente, todo un orgullo para nosotros. Te mando, cómo. Dale, buenísimo. Gracias, Nadia, hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.